Últimas noticias de Estados Unidos. Putin le pone freno a Mark Zuckerberg. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del planeta. Recuerden que acá les traemos información sobre el acontecer nacional e internacional. Vamos sin más preámbulos con los detalles de esta información que nos llega desde Rusia, pero que atañe no solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Y es que sabemos amigos, toda la polémica que se ha generado y que se viene generando también en Estados Unidos en torno a las decisiones que normalmente toma el grupo de Facebook sobre el tratamiento de la información, sobre a quién privilegian, a quién censuran, etc. Pues bien, Rusia está dando un paso al frente en este sentido y está tratando de ponerle freno a la compañía de Mark Zuckerberg. Estas regulaciones comenzaron con la imposición de algunas multas, primero pequeñas, y ahora se está estableciendo la posibilidad de generar unas multas por centenares de millones de euros por no haber suprimido algunos contenidos que en Rusia se consideran ilegales. Además de las multas, también se estaría trabajando en un proyecto de ley para establecer algunos límites al alcance que tienen estas grandes compañías. En un comunicado que fue publicado recientemente por la agencia de telecomunicaciones rusa, se afirmó que las nuevas multas contra Facebook pudieran alcanzar entre 5% y 10% de la cifra de negocios anual de la empresa estadounidense en ese país, en Rusia. También se ha indicado que las demandas contra Facebook, que se han realizado en varias oportunidades, tienen que ver con el hecho de que debe suprimir información que se considera peligrosa en Rusia y que ha sido publicada no solamente en Facebook, sino también en Instagram, que son propiedades de estas redes sociales del grupo estadounidense. Un tribunal ruso tendrá que determinar el monto de la multa potencial. Hay que recordar, amigos, que Rusia realmente sanciona con bastante frecuencia a las grandes empresas digitales acusadas de publicar contenido que en Rusia es ilegal. Hay muchos temas como, por ejemplo, la apología de las sustancias estupefacientes, de temas como la vida, las amenazas a la vida y a la seguridad que no son permitidas por la legislación rusa. En septiembre pasado, el gobierno ruso obligó, por ejemplo, a Apple y a Google a retirar de sus tiendas virtuales en Rusia una aplicación que estaba vinculada con un opositor que se mantiene privado de la libertad justo antes de las elecciones legislativas. Entonces, son varios, amigos, los temas, las regulaciones que mantiene Rusia a este tipo de compañías y que sabemos que son muy difíciles de controlar y que posiblemente tengan que también replicarse en otros países como en Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan sobre estas sanciones y regulaciones? Por favor, déjenos sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.